¡Vamos a echarnos crema! ¿Pero para qué? Si en el agua no nos quemamos. ¿Pero qué dices, Adán y Lava? A que así en el agua te quemas. ¿Por qué? Porque los reyes del sol perestran en el agua y aún así te quemas más. Si con uno te quemas, imagínate con dos muchachos. Usar gorra ahí. ¡Gáfate el sol en las actividades! ¿Por qué? No se pongan crema, no hace falta. Hoy está el día nublado. Nos echamos crema porque los rayos del sol traspasan las nubes. ¿Qué hora es? Las doce y media. Vamos a echarnos crema. A mí no me echen porque si no me voy, no me pongo morena. Pero si igualmente te vas a poner morena. Vamos chicos, vamos a comer, que el sol ha estado muy intenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!